¡Suscríbete al canal! Que me gusta que se escuche guacho, sé que no se calle Que no es de calle, que viene pa' que flashe Que se escuche, que se aturden todos los flyer en flyer Que vuelen los que hablen, que hablen los que quieran Que me chupo un huevo donde estés parado Donde estén acostados, que acaban para el palbajo Y se quedan abajo y se roban El de calle, el de calle, el de calle, el de casa El de casa, quiere callar, no la casa Pero este se calla, gentero Entró trabado, pero vos un traba que la clava Pero la mamá como si fuese un rapero Pero espero así como quiero Adentro del beat, te das cuenta que lo hago Por eso hoy te vas a morir No vas a repetir, dices que me va a hacer morir Tito es más maldito Solo te hace sufrir así que Entró con el vive Esa es una temporada Como medio, humor he soñado Pero lo paso al medio Es el criterio del sicario Te parte de en serio Con estilo agrandado Venzado Espera del costado Ya he tirado lo dado Y me saqué seis, seis, seis Te quedé al costado Mi estilo viene duplicado Te cierro el pico Gil a pico Si codifico Así está el costado Rap pesado Rap underground Algo que no conoces Por estar en tu casa Meta chat, meta chat Meta whatsapp Mira mi rap, mira mi drag Mi habilidad del canibal Que te viene aplastar ¡CAMBIO! Cuando vengo a escuchar Vos date cuenta que esa mierda Yo la vengo a aplastar Y te vengo a acostar De un piñón al fijar Cuando mi izquierda Y también mi derecha Cuando vengo a acostar Esta en realidad Yo te vengo a estampillar Tu carretilla contra La acelería Sería en realidad Vos date cuenta que no me pienso en trabarte Voy a clavar Como unidad que lo hace de verdad Vos date cuenta que mi rap Es genial, es real Vos date cuenta que te va a humillar Esto es lo que tengo acá Vos te hablas de calle Y en realidad Vos te tenes que cansar En esta realidad Yo me ven a encuestar En esto te vengo a escuchar Vos que mierda Me querés hablar Y después me decís ¡Tiempo! Un aplauso Última batalla Octavo gente No, eso es la última Ante vos última Ante vos última Bueno, es lo mismo Es lo mismo Jurado A la cuenta de 3, 2, 1 Pasa Quito No No Muchísimas Axison No 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 Dlatego No 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 Gracias por ver el video.